Buen día, el día de hoy estamos aquí en Santiago, específicamente en el barrio de las Tardias Y un dato curioso de aquí es que aquí está nada más y nada menos que la casa del Tío Cosa La casa del Tío Cosa, mira nomás La casa del Tío Cosa Este edificio de aquí es el Archivo Nacional y vean como en las columnas tiene salvavidas Cada uno de estos salvavidas fue usado en la vida real por refugiados que iban desde Libia hasta Grecia Como cuando vas cruzando la calle y te resbalas con una banana Ok, si llevas viendo mucho tiempo el canal sabrás que no creo mucho en las leyendas Pero esta que me contaron suena demasiado real Ahorita vamos a ir a una iglesia, a un templo que se llama San Agustín Y en ese lugar hay un Cristo Al cual después de que hubo un terremoto hace mucho tiempo Uno de los peores que mató a un cuarto de la población aquí en Santiago Desde ese día cada 13 de mayo van y le piden perdón por sus pecados a este Cristo Solo dos veces no han hecho esta procesión, no le han ido a pedir perdón Una en 1959 y en 1960 hubo un terremoto horrible Y la segunda vez fue en el 2009 y en el 2010 hubo otro terremoto horrible Así que siempre se aseguran de pedirle perdón a ese Cristo Además queda un poquito de miedo Dato curioso Aquí en Santiago se encuentra uno de los miles de CIFs en el mundo Centro Internacional Benchortiano Esta de aquí es la Casa de la Moneda Llegó la increíble hora de probar el pastel de choclo Vean aquí el piso es transparente, se ve la cocina Ok amiguitos, dos cosas que nos dijeron que teníamos que probar aquí Es el pastel de choclo obviamente y también el lomo a lo pobre Así que vamos a pedir estos dos Estoy salivando y emocionado Cuando estábamos en el tour la señorita nos advirtió Yo no vi porque la verdad no sé muchas de esas cosas Pero nos advirtieron varias personas de que tuviéramos cuidado con los gitanos Se pueden acercar y te dan cosas y no las debes aceptar Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba de intercambio Iba con tres amigos y a dos amigos les dieron una ramita, una gitana Una ramita así de que una plantita Y la tomaron y luego les dijo me debes un euro Y ellos como te voy a deber un euro por una plantita ten Y luego ella no se los aceptaba Y cuando no le dieron el euro y tampoco le regresaron la hojita Porque no los dejó Empezó a decir cosas en voz baja como un conjuro o una maldición Y pues obvio todo el mundo dijo fue que no pasó nada Pasó un año y de esos tres amigos los dos que si tomaron la hojita Embarazaron a sus novias Yo no creo mucho en esas cosas Pero siento que eso si fue demasiada coincidencia Tenemos mucha curiosidad, yo investigamos y se dice que los gitanos Es un pueblo que viene del norte de India desde la edad media Y se fueron por toda Europa pero la mayoría se mezclaron con los españoles Y se les dice gitanos porque se creía que venían de Egipto O sea, egiptanos Pero en realidad, según estudios, vienen de la India, del norte de la India Vean estas tapitas, son súper diferentes No solo es lo gris, también es lo rojo Y me llamaron bastante la atención Además, según yo, en México no es tan común ver botellas de agua hechas de vidrio De este lado tenemos el lomo a lo pobre Que es un corte de carne que se ve muy bueno Un huevito y patatas fritas Y de este lado tenemos el famoso pastel de choclo O sea, pastel de elote Ole súper rico Pero yo la verdad cuando llegué pensé que iba a ser pastel de elote Como el que comemos en México Que normalmente es un postre Tiene una consistencia misteriosa Qué rico huele Parece que tiene carne Es como un caldito Creo que esto es pollo Y de este lado tiene huevito Así que ahorita lo vamos a probar Denme chance porque está hirviendo Ok, en este restaurante hay cuatro botecitos Amarillo, que es mostaza Verde, que parece ser katsu Blanco, que es mayonesa Y rojo, que no es katsu Es una salsita Y vean, aquí las tenemos Insisto que aquí la mostaza sabe súper diferente Es la mostaza más diferente que he probado Porque he probado la mostaza europea Que es bastante fuerte Hasta picante algunas veces Nuestra mostaza que es como el punto medio Y esta mostaza es casi dulce Pero no es la mostaza dulce que venden en Estados Unidos Esta papita tiene la mostaza de aquí Que no sé si se llama mostaza de verdad Esta mostaza sí sabe a mostaza Fue como a crema de elote Pero con carnita Pues sí, soy muy, muy, muy fan del pastel de choclo La verdad sí me gustó un chorro Hemos llegado a La Piojera Un lugar que nos han dicho y dicho y dicho Que vengamos a visitar Estas son las chorillanas O chorrillanas No estoy muy seguro Ya nos habían dicho que las pidiéramos Así que vamos a probarlas Parece que son como para picar Vamos a probarlas Yo pensé que Yo pensé que esas eran las chorrillanas Porque fue lo único que pedimos Y nos la atacaron luego Y ya buscamos Y es un plato con papas Carne, huevo Un chorro de cosas Y la neta ya estamos llenos de comer Así que vamos a cancelar la orden Este es un terremoto que no está endulzado Y ese de allá Y ese de allá sí es un terremoto dulce Son los dos terremotos No son horas de estar tomando Pero muchos de ustedes que son de aquí de Chile O que han venido a Chile Nos dijeron que teníamos que venir aquí a La Piojera Y pedir un terremoto Así que esto va por ustedes Ok Yo te voy a decir salud Y tú le tienes que dar like al video Si no vas a tener mala suerte por siete años Salud Ok No sé qué La neta no sé qué esperar Yo tampoco voy Vi toda mi vida pasar La neta está bien rico Está súper rico Pero me confundió mucho tanto sabor Sabe un poquito a cerveza Sabe un poquito a vino Sabe un poquito a vino blanco Sabe un poquito a whisky Sabe a refresco No sé a qué me recuerde Creo que esto es helado Sí, parece como nieve ¿A qué te sabe esto? Yo pensé que esto era espuma Pero es como nieve de vainilla Llegó la hora de probar el terremoto Este es el que pidieron a Bile Y este viene dulce Es de color rosa También tiene helado Vamos a ver Son dos bebidas completamente diferentes La neta, los dos me gustaron Porque saben completamente diferente Oye, neta Muchas gracias a los que nos recomendaron Este lugar Resulta que estábamos muy cerca Ahorita después del tour Y está muy refrescante Sí, el mío es un poquito más amargo Después de tanto debatir De a qué sabe Y con qué compararlo Llegamos a la conclusión De que no tiene que saber a nada Tiene que saber a terremoto Seguimos bebiendo Tratando de indagar los sabores Y dije No podemos dejar a los banchortianos Con la duda De que es este helado tan delicioso Estuvimos investigando Conocimos a varios historiadores Geógrafos Geólogos Antropólogos Y por fin descubrimos Que el helado es sabor piña Para prepararlos Al parecer utilizan El Tonayán Extreme Tonayán XL Para crear estas bebidas Pues vamos saliendo de aquí De la piojera Y creo que ya sé Por qué le dicen terremoto Porque cuando sales Se te mueve todo Estoy Vido A las 3 de la tarde En un martes Qué hermosura Que se vean las montañas nevadas Desde aquí Nos dijeron Que viniéramos aquí Vamos a ver Qué encontramos Que no viniéramos ¿Neta? No sé Vean todos los tipos De hamburguesos Que venen Miren Un perrito sin suéter Es muy especial Nunca había visto Que venieran cuchillos Y pilas juntos Bebesito con suéter Otro más Qué bonito bebé Demasiada tecnología Para nosotros No sale El café Nos ayudas ¿A veras de grabar esto o no? No sé qué va a pasar Esta marca de ginger Nunca la había visto Y se ve súper fresa Me gusta bastante El empaque Y se llama Nordic Mist Miebla nórdica Qué raro es ver Que vendan deslizadores Para la nieve En un centro comercial Común y corriente Porque no estoy nada Acostumbrado a ver esto Porque en Monterrey O en la ciudad de México O en Guadalajara O en México en general No cae nieve muy seguido O casi nunca Y vean Aquí venden deslizadores De todo tipo De estos Estos tienen para agarrarse Esos de allá También tienen para agarrarse Que son para niños Esos son como el escudo De Capitán América Y estos parecen Como maletitas Buen día chicos El día de hoy Vamos a cambiarnos De hotel Y nos vamos a cambiar Aquí al Sheraton De Santiago Así que vamos a checar Qué tal está Estoy muy emocionado Porque todavía nos quedan Varios días de aventuras Aquí en Chile Vamos a checar Nuestro cuarto Wow Está bien pechocho Está genial Está súper amplio Tenemos nuestras aguas Tenemos oficina entera Tenemos una tele gigante Que está pegada a la pared Un mini refrigerador La silla se ve bastante cómoda Un silloncito Para poner nuestra maleta Tenemos un espejo De cuerpo completo Para eso del Instagram Tenemos las dos camas Tú duermes ahí Y yo duermo ahí Y aquí también puede servir Para la maleta Vamos a ver la vista ¡Dios! ¡Wow! No manches la vista No manches la vista No te pases con la vista Está increíble ¡Vean eso! ¡No me lo puedo creer! Creo que esto está En el top 5 De las mejores vistas Que he tenido de hotel No, en el top 3 Mira, desde el cuarto Podemos ver los teleféricos Pasar el cerro de San Cristóbal Y ahora vamos a entrar A ver nuestro baño Tiene unos muy bonitos cuadros Me gusta cuando le echan ganas Hasta el baño Neta, está súper bonito Aquí tenemos aguas gratis Nunca había visto esta marca ¡Liberado! ¡Free! ¡Súper bien! Aquí tenemos unos Kleenex Del Pato Lucas ¿Cómo se llama este pato? Ya no me acordaba El lavabo está súper amplio Tenemos tres tipos de toallas Y aquí nos dieron un rastrillo Una crema para afeitar Body lotion Tenemos para lavarse el cuerpo También tenemos acondicionador Y shampoo Este es el kit para bañarse Y esto es para las uñas Y unos algodoncitos ¡Súper bien! El espejo Otro espejo Muy grande también ¡Tenemos un bidet! ¡Ella no es bidet! No, ella sí es bidet Ella sí es bidet Y nuestra bañera Que la verdad Está bastante amplia Y aquí tenemos otro kit Que nos regalaron Para bañarse Tenemos caja fuerte ¡Wow! Aquí tenemos nuestras batitas Pantuflitas Para planchar Para planchar Y almohadas extras Estoy increíblemente feliz Con este cuarto Le doy 5 gatitos benchortianos rojos No podía faltar una cafetera Me gusta que no es el típico kit Literal Tenemos una cafetería chida Aquí tenemos las copitas Tenemos nuestras capsulitas O sea, la verdad La oficina está súper bien Vean lo grande que está La oficina El escritorio Es uno de los más amplios Que he visto Y nuestras camas También están súper amplias De este lado de la cama También tenemos un relojito Un despertador Y también tiene para que conectes Tu iPhone aquí Para que puedas escuchar música Ya llevo bastante tiempo Haciendo videos de viajes Ya voy a cumplir 11 años Y mi primer viaje Fue hace como 9 años Cuando fuimos juntos A Londres No sé si te acuerdas Pero lo puedes ver En mi canal de YouTube Ya pedimos de comer A la habitación La neta este día Queremos que sea como un día relax Porque todos los demás días Hemos andado súper en putiza Entonces este día Vamos a comer aquí Aparte el día está muy bonito Entonces vamos a ir al teleférico La neta estoy súper emocionada Estoy súper emocionada Estoy súper contenta El cuarto está hermoso La vista está hermosa Y ahorita vamos a pedir comida También les voy a decir Qué tal la comida Pedimos comida a la habitación Un club sándwich Un salmón ahumado Jugo de piña Y puré de papa Ya sabemos que el club sándwich No falla Vamos a probarlo Se ve muy bueno Algo que me ha gustado muchísimo De Chile Es que en casi cualquier lugar Al que vayas a comer Los jugos son naturales O sea neta Es jugo de fruta recién hecho No es de ese jugo procesado Están buenísimos Me encantan los jugos De aquí de Chile Excelente trabajo Algo que me gustó mucho De este hotel Es que no necesitas adaptador Para algunas conexiones Aquí tenemos uno En el que cabe Casi cualquier conexión Y aquí tenemos el de aquí de Chile A tan solo 10 minutos Caminando del hotel Está la entrada Para tomar el teleférico Para subir el cerro De San Cristóbal Lo cual Si vienes a Santiago Tienes que hacer Así que vamos Luego das vuelta a la derecha En la calle de El Cerro Para subir al cerro Ahorita estábamos platicando Sobre qué preferimos En un hotel Y estaba diciendo Que yo prefiero Que me atienda gente real Aunque sean más lentos Si veo que te equivocas En algo Pero si eres una persona Que se nota Que no estás actuando Que así eres Luego hay personas Que trabajan En la industria De los servicios Que cuando Que te tratan Con una super mega sonrisa Pero se nota Que están sufriendo Por dentro Prefiero a alguien Que me trate real Obviamente queremos Que nos traten bien Pero se nota Cuando alguien está actuando Y que está como así Y están diciendo Puras frases Como aprendidas A alguien que te diga La neta De que no Pues fíjate No sé dónde está esto Pero bla 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 Siento que eso De la etiqueta Así súper extrema Ya está obsoleto Porque lo que necesitamos Es conexión Y hablar con gente real Que te pueda dar tips reales Este restaurante Que está aquí En el parque Se ve súper a gusto Se ve bien delicioso La vista que tienen Hola Oigan Si se siente más rápido De lo normal Los que me subí en México No son así de rápidos Sí, yo tampoco En el de las rutas de versiones Aquí también venden Mote con huesillo Pero es la versión hipster Que cuesta casi el triple Que el que venden En el centro Oigan pues me da mucha envidia A la gente aquí De Santiago Porque no puedo creer Que tengan esta vista Está súper bonita Y me da envidia Porque ustedes Tienen montañas Con nieve Todos los días Yo el viernes En la tarde Cuando se me antoja Un tequilita Yo el sábado Despertando todo crudo De este lado Hasta arriba Hay una especie De altares Donde hay muchísimas Velas de peregrinos Y las dejan encendidas Durante muchísimo tiempo Entonces Todo el piso Está lleno de cera Hay muchísima cera Porque dejan las velas Hasta que se deshacen Y algunas son velas Muy grandes Entonces se ve Pasadísimo De lanza Son como los lugares De metal Y ahí ponen las velas Vamos a ver Su mamá fue la que me saludó Ay, otra me da risa Uno de los restaurantes Más deliciosos Y exclusivos De todo Santiago Castaño Aquí están los sándwiches Que probamos la otra vez Son muy buenos Y esta vez Me voy a llevar uno De aguacatito No saben lo pan Que me he vuelto De los sándwiches De castaño Neta No tienen idea Yo creo que es una de las cosas Que más voy a extrañar De Chile Cuando nos vayamos No sé Voy a buscar la receta En internet No sé Pero me encanta Que hagan sándwiches Como estos Qué triste Que no tengamos esto En México Se me hace una falta De respeto Para nuestra cultura Culinaria Gastronómica Quiero que vean El aguacatito Trae un chorro de aguacate Y eso me encanta Soy el más fan De estas cosas Un dato curioso Es que aquí Al pollo Le dicen Ave En la comida Vean Dice Ave Falta Falta Es aguacate Ave Pimentón Pimentón Es pimiento Te puedo pedir Uno de Lúcuma Y Zanenus Ok Tenía ganas de helado Y vi que había dos sobres Que en mi vida había visto Uno se llama Zanenus Y el otro se llama Lúcuma No sé si Lúcuma Es un tipo de fruta Sé que Zanenus Es un tipo de Chocolate o dulce Que venden aquí Pero bueno Vamos a probar Primero el de Zanenus Que es el que está arriba Wow Está bien bueno Sabe como a chocolate Pero no sabe súper dulce Sabe un poquito a café Y además trae Almendras gigantes Creo que son almendras Y sabe muy bien Wow Qué bueno que lo probé Y ahora vamos a probar Lúcuma Estoy muy confundido Sabe como a fruta Sabe como a melón No le encuentro sabor Alguien sabe que es Lúcuma Explíquenme por favor Tal vez es algo que he probado Pero se llama diferente aquí Sabe delicioso los dos Está muy bueno Oigan pues no Nunca había probado Lúcuma Parece como un aguacate Fusionado con un mango Y dice El Lúcuma es la especie Más extendida Y comercialmente Más valiosa De putería ¿Putería? Porque es un terremoto Y como dice Day Yankee Terremoto ¿Qué? ¿Remoto? Sabe único Es como si te preguntan ¿A qué sabe el tequila? Pues el tequila sabe a tequila El mezcal sabe a mezcal No tiene otros No existe algo Con lo que lo puedas comparar Así que Salud, el shorteanos Gracias por recomendarnos esto No tiene otros